¡Arriba al Atlas cabrones! ¡Arriba a la Chivas y resbala! Oye, pero que dices, ya no te entiendo, arriba a la América, arriba a la Chivas, ya no sé a quién le vas. No, 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 para nada, para nada a la Chivas, yo pienso que le falta la camiseta decente a la Chivas, bueno, le voy a dar un beso a su playera también del Atlas, pero mi respeto es para el Chambelán. Claro que sí, yo ya he cuidado porque así lo estamos escuchando, hacia el cuadrilátero, y así vemos el ingreso del mismo Linux, una joven promesa aquí de la Arena GDL. Y sobre todo se va a enfrentar contra un hombre que ha estado dejando huella en 2023, hoy por hoy 2024, Albatros Jr. de la Escuela de la Arena Roberto Paz, el hombre que es la joven promesa, hoy por hoy 2024 de la Arena Roberto Paz, que lo hemos visto también muy activo aquí en la Arena GDL, el ingreso así por parte de muchos luchadores, escuchemos al buen Chambelán. Contra campeón, y está pactada a una sola carrera, y sin límite de tiempo. En una esquina, el cantón de la capital, ante ustedes, Río Morino. En un grupo, ante ustedes, Río Morino, y está pactada a una sola carrera, en la esquina contrária, el cantón de la Azteca, Lula era Roberto Paz, el rumuro extremo. El Rupert 1, que se contiene a tercero en la superficie, mi amigo El Rupert. El Rupert 1, que se contiene a tercero en la superficie, mi amigo El Rupert 1, que se contiene a tercero en la superficie, mi amigo El Rupert 1. Los Rupert 1, que se contiene a tercero en la superficie, mi amigo El Rupert 1, que se contiene a tercero en la superficie, mi amigo El Rupert 1. en contra de la Bomba Villa, en la Arena Roberto Paz. También hemos visto luchas bastante sanguinarias en la misma Arena Roberto Paz, en contra de Centauro, recordando una rivalidad que tienen muy importante, sin embargo hoy por hoy se ha perdido un poco de vista, y hoy por hoy el mismo Albatros Jr., muy activo tanto en la Arena Roberto Paz como en la Arena GDL. Yo decía este hombre que hoy en día es uno de los luchadores que ha traído mucha gustividad para los aficionados, pero el raquetazo y la nalgada que le da Albatros Jr., al mismo Lino, Lino no ha respondido a los castigos del mismo Albatros Jr., vamos a ir inmediatamente a regresar a ver qué pasar con la toma de referee, la toma de referee que Lino se está recargando a Albatros Jr. en la orilla del esquinero, lo está tratando por allá pero parece que le escapó y parece que fue demasiado muy rápido Albatros Jr., no lo vi. Oye, pero qué es lo que está pasando aquí compañero, Albatros Jr. ya se está bajando el cuadrilátero, pero ahora sí, me voy a José Anel, no podemos dejar pasar al mismo Linux, recordando que a este muchacho de la Escuela del Gallo, llegando con todo en 2023, llegando ahora sí hoy por hoy 2024, sabemos que ha hecho una buena tercia, encompañada del mismo Estruendo Legendario, él es parte de una tercia muy importante también aquí de la Arena GDL, sabemos de los talentos como Legendario, Estruendo, el mismo Estruendo Fly, el mismo Linux que llegó a cautivarnos en diferentes ocasiones en la Arena GDL, y ahora sí, vemos directamente como Linux tomando la ventaja, ahí castigando la extremidad izquierda, el mismo Albatros Jr. Una de las luchas muy interesantes de Albatros Jr., fue contra el mismo giro, mano a mano, que se vio aquí en la Arena Guadajara, y también uno de los luchadores que ha marcado momentos impresionantes en la Arena San Juan Patitlán, el mismo Chicanito, Chicanito, el hombre que, pues en el año 2000, en el 2022, el hombre, pues era la, pues el luchador que trataba de salir, y el Chicanito, en contra del otro Jr., ha sido de una de las mejores luchas que hemos tenido en Guadalajara, mano a mano, en esta arena que, pues hemos visto mucha historia. Así es, José Anel, si oye, cuidado, porque le está diciendo que no se rinde, si se rinde, no se rinde, y ahí está tocando, tocando las cuerdas, buscando la oportunidad para poder liberarse de las manos del Albatros Jr., y ahora sí, que es lo que podemos esperar sobre este mano a mano, la verdad que apenas estamos iniciando, y ve como ese Linus está bastante descontento con lo que está sucediendo. Y mientras tanto, vemos como ahora sí, Albatros Jr. hace señas obscenas, muy bonitas, muy bonitas, señas obscenas que está haciendo el mismo Albatros Jr., vemos como Linus está regresando a la toma del refri, y parece que lo trata de regalar su oponente, mientras tanto lo está tratando de llevar hacia la lona, tratando de hacer una cruceta entre las piernas, y vea lo malo que está haciendo Albatros Jr., a ver. Así lo estoy llevando rápidamente el castigo, le está diciendo si se rinde o no se rinde, que si se rinde o no se rinde, no, se está rindiendo, y ahí lo está castigando rápidamente, Linus buscando la manera de poder quitárselo encima, lo está consiguiendo, le está sorprendiendo ahí con esas palancas del brazo, metiéndole presión duramente, si se rinde o no se rinde, y así vemos rápidamente como lo tiene el toque de espaldas, uno, dos, solamente dos, solamente dos, solamente fueron dos segundos, pero el mío, ¿qué pasa? Cuenta muy lento, cuenta muy lento, ese árabe ya está contando lento, está contando rápido, estamos viendo como el árabe tiene su favorito esta noche, al parecer ese Linus, la tiene bastante difícil esta situación, ahí Albatros Jr. le está dando el apretón de manos, el abracito, le está llegando con todo, le está diciendo, que lo quiere mucho, ya entiendo quién le compró los calzones plateados que tiene el árabe, por eso, ya vi quién le compró los calzones plateados que tiene el mismo árabe, este árabe es un feca, y reutrafeca el mismo árabe, ¿qué dices? ¿qué dices compañero? Y así estamos viendo directamente, cómo lo está sorprendiendo, lo lleva el juego de cuerdas, atención, porque Linus, viene bastante confiado, sin embargo, esta noche, Linus tiene la posibilidad de poder perder, con las condiciones en donde se encuentra, viene con todo hacia el juego de cuerdas, y vea cómo lo está sorprendiendo, con esas estacas. Impresionante, la que hemos visto, el nuevo Albatros Jr. dominando, y ya no se puede confiar en un feca, como el nuevo árabe, mientras tanto, vemos cómo está bailando, bailando Albatros Jr. ¿Qué dices? ¿Qué dices compañero? Voy nomás, voy nomás, ese Albatros Jr. se encuentra bastante inspirado, viene muy inspirado, le está diciendo, que qué tiene de malo, él es el que manda aquí. Y mientras tanto, Albatros Jr. parece que, ¡Ah caray! no sé qué hizo, no vi nada, Israel Bala. Le quiso checar la presión, le casi le iba a checar la presión, pero, yo la neta no vi nada, vemos cómo, el tremendo bofetón, que le acaba de dar Albatros Jr., al nuevo Linus, el hombre ya, necesita una cafésperina, mientras tanto, se quita la camisa, se está desnudando, Albatros Jr., para ponerle, una tremenda golpiza, que se merece, el nuevo Linus, pero no de esta manera. ¿Qué es lo que está pasando sobre esta noche? Vemos cómo es Albatros Jr., bastante confiado, ni siquiera está sudando el hombre, el hombre se siente muy confiado sobre esta noche, Linus, al parecer, tiene la oportunidad de poder perder sobre esta contienda, y lo están posicionando, oye, ese árabe, que lo está sosteniendo con esa Nelson, árabe, ¿qué es lo que estás haciendo muchachos? Suéltalo por favor, Albatros Jr., que no me dé las acciones, así le está sorprendiendo con ese golpe, hacia el abdomen, posicionándolo una vez más, yo diría que esta lucha, es una lucha en desventaja. Yo pienso que se equivocó en el cartel, su nombre no es árabe, sino feca. Oye, oye, tranquilo compañero, entiendo el enojo, sobre esta noche, pero así estamos viendo cómo, el público, hoy nomás, hoy nomás, cómo le están gritando, caray, no lo puedo decir por el micrófono. Sino que sí, mientras tanto, vemos, ahora sí, Albatros Jr., disfrutando, disfrutando, gozando, ahora sí, de las palabrejas de los adicionados, mientras tanto, vemos, ahora sí, como árabe, y Albatros Jr., parece que, pues no sé qué, qué árabe, qué árabe, qué tipo de árabe traicionero, o qué imparcial de refe estamos viviendo en esta noche. En esta bonita noche, aquí en la arena GDL, la arena que no tuvo infancia, que nació grande, y así rápidamente, como el mismo Linux, que no se puede recuperar, después de todo lo que acaba de suceder, vemos cómo Linux se encuentra en una situación bastante complicada, a manos de Albatros Jr., en compañía del árabe, el árabe por chismoso, así estamos viendo, cómo lo están recibiendo con esas murallas, derribándolo duramente, lo tiene ahí en la lona, Albatros Jr., y oye, cuidado a esas patadas, no lo puedo creer, saquen al árabe, por favor. No, que ya lo saquen, a este hombre, se merece ahora sí que lo saquen, este hombre sí merece, pues que se vaya al asadero a comer, no sé, que se vaya al asadero, no sé, algo, porque, pues, ¿dónde está la hipócrita? ¿dónde está la hipócrita? para que ponga ahora sí las buenas reglas de la lucha libre en esta noche. Hagan otro, referee, por favor, porque esto es lo que estoy viendo, me está enojando muchísimo, voy a decir, lo está sosteniendo con ese crucifijo, ese, Albatros Jr., castigando duramente, le está preguntando si se rinde o no se rinde, que si se rinde o no se rinde, le mete presión ahí duramente, lo tiene, el toque de espaldas, uno, dos, solamente dos, solamente dos, solamente dos, el conteo, a pesar de que el árabe contó rapidísimo, el conteo solamente llegó hasta dos, la resistencia, la fuerza que tiene Linux, pero a pesar de la situación, no se puede poner de pie, para poder hacer algo al respecto. Y ahora sí vemos como el mismo Albatros Jr., está siendo dominado en esta lucha, mientras tanto, vamos a ver qué va a pasar, en la contienda se ha visto muy opacada con el mismo árabe, vemos como Albatros Jr. recibe una batada, y se lo regresa directamente, es culminado en el suelo, se tamballó Linux, no ha respondido a ningún castigo, el mismo Linux tiene que lidiar hasta con el mismo árabe. Esto es una barbaridad, me dijo Zanes, la verdad que no lo puedo creer, ya no quiero ver, ya no quiero ver lo que está pasando aquí, qué injusticia, ese árabe que no está haciendo absolutamente nada, solamente le está pegando a Linux, ahora sí que a pesar de las consecuencias, a pesar de las circunstancias, vemos como estos dos hombres se ponen de acuerdo, y vemos como a Linux le está dando un raquetazo a Albatros Jr., pero al parecer no le midió muy bien, porque no se escuchó muy fuerte, el segundo impacto, así lo estamos escuchando bastante bien, pero atención, porque también recordemos que Albatros Jr. es muy bueno en dar raquetazos. Yo creo que sí en Albatros Jr., pero vemos ahora sí lo que se merece, parece que el mismo árabe, no se vaya a arrugar su playera, la playera que se la, pues se la planchó su mamá, el árabe se la planchó su mamá, pero vamos a ver ahora sí como Linus y Albatros Jr., repartiendo raquetazos entre ellos, toma y daca, toma y daca, parece que Albatros Jr. le está dando una buena cátedra de raquetazos, y mientras tanto el árabe ahora va a raquetear, ahora va a raquetear el bala, no es posible, no, oye, no, no, por favor, ya no quiero ver esto, atención, cuidado, porque ese Linux está sorprendiendo con esa plancha cruzada, cayendo ante la humedad de ellos dos, árabe, Albatros Jr., que tremenda filomena, y también tiene para el árabe, dos por uno, sí señor, dale a otra a ese FECA, pero vamos a ver inmediatamente cómo Albatros va a volar, va a volar, ahora sí es el tema de los dos oponentes, y así lo estamos viendo rápidamente, Linux se está poniendo las pilas, Linux se está dando un giro de 180 grados sobre esta contienda, tomando el rumbo, dominando a la perfección, al parecer Linux le va a enseñar cómo se hacen las cosas aquí, en la arena GDL, hacia el mismo Albatros Jr., el mismo Albatros Jr., ahí con la albatroporra, o la albatriza más que nada, está siendo raqueteado, ahí enfrente de su porra, y vamos a ver Molinos, ahora sí está buscando el conteo, el mismo Árabe, se está sobando las manos, oye, Árabe, Árabe, en donde en cualquier momento, esta contienda se puede terminar, por las injusticias, por parte del Árabe, ayudando, dando ese preferencialismo, hacia Albatros Jr., Linux, a pesar de la situación, aún sigue luchando, a pesar de que sabe que puede perder en cualquier momento, sigue luchando, la piedrita en el zapato para Linus, ese se llama Árabe, yo creo que a este Árabe, no se le puede confiar nada, el Real Bala, ni una fiesta, ni una boda, este hombre, en cualquier momento, se va a descuidar, y va a ser de las suyas, pero vamos a ver ahora, si las pinzas que vienen, en cualquier momento, hasta te puede hacer Chamoy, te lo aseguro, y cuidado, porque ve nomás, que tremendas tijeras, mientras tanto, Chamoy, vamos a ver que va a pasar, en esta lucha, Albatros, está tratando de levantarse, vamos a ver que va a pasar, que va a suceder, vamos a ver como va a ser la contienda, no soy mi amarín, y de los deseos de los horóscopos, pero viene Six Wayne en reversa, el mismo niño, le dice, dedito, dedito, espielanza, que lo acaba de llevar, que tremendo golpe uno, y dos, y nada, 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 le está diciendo que le cuentan rápido, si, ahora ve ya, cuéntale rápido, donde está, donde está el profesionalismo al árabe, este hombre, le compró calzones nuevos, por eso es que hace lo que hace, vemos a Albatros Jr., amenazando con derechazo a Linus, viene, oh que giro, con TDT, la lona tomó su cabeza, uno, dos, y nada, así lo estamos viendo, como se lo está agitando de encima, el conteo rapidísimo, por parte del árabe, y así, la situación se está calentando, mucho, mucho más, Linus, que se está tambaleando, que se está recuperando, ahora si se encuentra ahí, tomando un poco de aire, para poder continuar con esta contienda, el público gritándole, si se puede, el público muy dividido, vemos como Albatros está, renegando, denegando, pero vamos a ver, ahora si, que ambos están de pie, vamos a ver que va a suceder, no quiero ver el destino final, de esta lucha, la culminación, es un derechazo, por parte de Albatros Jr., hacia el mío Linus, y así lo estamos yendo directamente, como el público, está apoyando a Linus, el público se encuentra, con Linus, ahora en adelante, hoy no más, hoy no más, Manjus Anels, y así, está llegando, con este tremendo rechazo, y con ese rechazo, que se tambalea, pero vamos a ver, las circunstancias, que tú comentabas, de esta lucha, Albatros se pregunta, que tengo que hacer, para culminar con esta lucha, se pregunta muy bien, que tengo que hacer, una lucha que ha sido, muy difícil, para esta noche, para el mío Linus, y a pesar de la circunstancia, de esta noche, ha tratado de lidiar, hasta con el mío referee, que no es, no es parcial, en esta lucha, viene, que va a pasar, y así rápidamente, el juego de cuerdas, que tremendo impacto, acabamos de ver, esos lazos, impactando duramente, al mismo tiempo, el contrao, está iniciando, hacia los dos, uno, dos, tres, ellos se tienen que poner de pie, ellos tienen que responder, para poder continuar, con esta contienda, el conteo solamente, si llega hasta 10, sería un empate, oye, fíjate lo que está haciendo, el uno árabe, parece que iba en el 8, y dice que se lo olvidó, que tiene que comenzar, otra vez, desde el inicio, desde el 1, que dices compañero, por favor, no digas eso, que la boca, se te haga chicharrón, y así, ve como lo está poniendo de pie, oye, que es lo que está pasando, ahora si, ya se está poniendo de pie, te dije, te dije, que este árabe, le compró un calzón en nuevos, parece que ahora si, vamos a ver que va a suceder, la culminación de esta lucha, se está tratando de llevar, a otro destino, vamos a ver que va a pasar, ambos se encuentran casados, sudando el sudor de gota, vamos como Albatros, a pesar que esta noche, hemos visto, rudeza por parte del otro junior, está siendo apoyado, por aficionados, de esta noche, está haciendo lo posible, imposible en esta noche, Linux, que tiene la posibilidad, posibilidad de perder, en cualquier momento, vemos como todavía, le echa muchas ganas, y que tremenda patada, le está impactando duramente, así lo está posicionando, así lo está dejando, muy cerca del esquinero, ese raquetazo, que le está dando la patadita, y así vemos directamente, como ese Linux, se está escalando, se está preparando, para poder así, terminar con esta contienda, y se va a acabar, 4.50, hacia el mismo estómago, 1, 1, 2, y 3, 1, 2, 2, de vuelta el 3, y así, tranquilo compañero, te entiendo, la desesperación, la desesperación, en todo momento, el conteo llegó hasta 3, enhorabuena para el mismo Linux, en este momento tan emotivo, en este momento tan único para Linux, llevándose la victoria, sobre esta noche, la verdad que es una gran sorpresa, para mí, y para todo el público, ver a Albatros Jr, salir con estas cosas, sobre todo, sobre todo, que el árabe, el árabe, le estaba haciendo segunda, y ese Linux, le va a dar todo su merecido, por chismoso, por chismoso, intrometido, que le haga chichimeca, que le haga chichimeca, al mismo árabe, duro, duro, le están gritando, que duro, toma, le está pegando duro, y mientras tanto, vemos ahora sí, que el hombre se está yendo, se quiere sobar a intros aficionados, pero vemos como, Linux es el ganador de esta noche, aquí, en la arena de Guajara, a través de lucha de SLS 11, recordarles, que tendremos, caerá una máscara, en esta noche, en la lucha libre, te recordará, que vamos a ver, que va a perder la máscara, en esta noche de la arena de Guajara, recordarles, que estamos, completamente en vivo. Hola que tal, ya puedes ser miembro, de lucha libre se levanta, es muy fácil y sencillo, ingresar a nuestro canal de YouTube, y al lado del botón, de suscribirse, encontrarás el botón, de unirse, pícale ahí, elige el paquete, que más te guste, ingresa tu método, de pago preferido, puedes utilizar tu tarjeta, de débito, crédito, o Paypal, pícale al botón de comprar, y listo, ya eres miembro, de lucha libre se levanta, pero a ver mijos, espera explícame, porque hay dos paquetes, explícame bien por favor, no te preocupes, yo te explico, tenemos dos paquetes, uno diferente al otro, la membresía esencial, es para ser un fan destacado, en el canal, tener una insignia de lealtad, al lado de tu nombre, y poder, disfrutar de emojis, exclusivos, para usar el chat en vivo, la membresía deluxe, disfrutar de más servicios, y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos, totalmente exclusivos, acceso anticipados, a videos nuevos, transmisiones en vivo, totalmente exclusivas, y también, podrás disfrutar de todos los beneficios, de la membresía esencial, así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconce, amigos, Teleconce, esta noche en AGDL, me encuentro con Linus, Linus, esta noche, a pesar de las felicidades, te lleva la victoria, en este mano a mano, ¿sabes? fue una victoria, fue una victoria bien merecida, toda la lucha, si ven toda la lucha, duro y dale conmigo, él y el árabe, una, otra, una, otra, agarré mi momento, tuve que darle a los dos, él es la autoridad, pero en este momento, se comportó, pues de mal manera, y tuve que darle a los dos, y aún así, salí, salí con la victoria, ya van varias veces, que se enfrentan Albatros, y Linus, en una lucha, y esta vez, fue mano a mano, en la AGDL, pero que, parece que, que anda con un pique ahí, Albatros Junior, parece que puede tomar, un vuelo de una rebelidad, ¿crees tomarla? ¿crees que, querías una rebelidad con Albatros Junior? si sabes, por fin se nos da la oportunidad, de un mano a mano, Albatros Linus, debutamos, muy similar los dos, y siempre, Albatros Linus, Albatros, hoy se nos da la primera vez, de un mano a mano, y que buena lucha, muy buena, tira wey, espérate wey, tú sabes wey, la rebelidad que tenemos, yo le dije a ese wey, que no se metiera, no fue mi culpa, pero que crees, el 17, te veo en impacto wey, y que crees, va a ser el peor día, de tu puta vida wey, te lo voy a recordar, una, y mil, veces, que te enfrentes a mi, ahí esta esta vez, creo que esta es rivalidad, me atrevo a decirlo, es, un nuevo clásico, de jóvenes, y se esta dando, es una buena rivalidad, ahí esta, estamos, estamos, exhaustiados, por esta rivalidad, que tenemos, el 17 en impacto, lucha de campeonato, y, voy a ir arriba obviamente, si quiere más, por las máscaras, yo estoy puesto, agradecer mucho tus palabras, y ya esta amigos, de CL Conce, ya lo dijo Linus, para las cámaras, de CL Conce, y ya está, y ya está, y ya está,